Soy Fernando Palomo, el fútbol es el gran nivelador, suele durante 90 minutos permitir que las posibilidades de uno con pocos recursos queden equilibradas ante otro que quizá le supera en todo y también en lo futbolístico. Igual, Mario, hoy los 90 minutos que tendremos serán como para medir las fuerzas que cada uno pueda tener como colectivo y medirlo a cada uno por lo que es. Sí, porque si nos fijamos bien en la diferencia que existe entre uno y otro es abismal. Ahora, siendo un partido amistoso, posiblemente este equipo que normalmente vemos como más pequeño te dé la sorpresa. Un partido que dará de qué hablar, señoras y señores, Irlanda del Norte contra Holanda. Estos partidos, Mario, dan la sensación de ser la esencia del juego. Se cruzan dos naciones futbolísticas, el partido siempre es relevante. Es siempre relevante porque los técnicos de alguna manera tienen que encontrar lo que en poquito tiempo pueden lograrlo. Es un partido muy interesante para los dos. ¿Trajiste cambio, Marito? ¿Para qué? Porque quiero un Jotó que viene allá afuera. No te preocupes, mandamos tarjetitas ya. No toma tarjetas, Jotó, de cancha además. No toma tarjetas, Jotó, de cancha. Arrinca el partido. Esa pelota ha salido en lateral. Cathcart. Ahí está, regalito adelantado, que lo tome y se la lleve. Esta puede ser buena. Johnny Evans, Luke de Jong. Stephen Berheis. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Lo lamento, señores, pero este equipo que tenía muchas pretensiones, con esta defensa no va a ningún lado. El resultado de estar bien parado, intercepte el balón. Ahí se queda con la pelota, a ver si pueden hacer algo con ella. David Klassen. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Davis. Ahí se viene y si se anima no clava. La bolea. Gol. Gol. ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera quedado el arquero, no llegaba. A ver si el director nos pone la repe de esta última jugada. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Tiro! Johnny Evans. Le ha caído un regalito con moño y todo al pie. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. ¡Tiro! Y ahora corrige el error. Retiro en jugada que así patea. Venía todo bien y le ha quedado el rival. Stephen Berheis. ¡Tiro! ¡Tiro! Aciertan señalando el fuera de juego. Johnny Evans. Davis. ¡Se ve el zapatazo! Big Naldun. Luke De Jong. ¡Brillante! Como le ha robado la pelota limpiamente. Memphis. Rápido a modificar la idea. Presionar para recuperar. ¡Tiro! 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 Se fue la pelota a moverla desde el fondo. ¡Excelente movimiento! Dejó limpiamente sin balón al rival. Oportuna intervención levantando el balón. Bien parado. Enorme anticipación. Muy bien cortado el juego ahora. ¿Y ahora qué hacen? Ya tiene la pelota que nos quima. Bastante complicado. ¡Pego en el trimestre! 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 Hemos llegado al final de la primera parte. Entendería que todos atónitos y sorprendidos. Comienza la segunda parte del partido y nos ponemos las pilas. La colocación es todo. Gran anticipo y se queda con la pelota. ¡Pego en el trimestre! ¡Bienvenida, sí, a la recuperación de la pelota! ¡Bárbaro en el anticipo! ¡Ha llegado muy bien a robar la pelota! ¡Bienvenida! Por fortuna, Mario, ha sido un partido muy diferente al que nos imaginábamos. Bueno, sí. Nunca pensamos que podía haber esta gran diferencia entre uno y otro. ¡Atento que parece buena! ¡Ojo con esta y viene! ¡Pam! Y sigue temblando el arco. ¡George Saville! ¡Ahí lo tienen! ¡Pasen corto! ¡Lindo juego! ¡Qué bien! ¡Y ahora, ahora tiene que decidir el árbitro! ¿Qué hará? El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego. Amarilla. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Palón interceptado en la mitad del campo. Es fácil la pelota tras ese cabezazo. Pero un peluchito le tiraron. El resultado de estar bien parado intercepta el balón. ¡Alerta máxima en el fondo para cortar ese juego! Davis. Afortunado. Le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro. Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha. Adiós, le dijo el defensor Pelota cruzada, es peligrosa Esa pelota es para el arquero Qué fácil que le llegó Stephen Berheis Momento de dramatismo En el partido y en el público Se puede reflejar Ahora puede llegar ese gol Que este equipo tanto ha buscado Bueno, sí, lo está buscando Y creo que es un... Tras intentarlo e intentarlo Mario, lo han conseguido Muchas ocasiones generadas Y ahí está el festejo de gol Sí, la verdad que es imposible Poder seguir teniendo tantas ocasiones Y no aprovecharlo Al final, al final Lo han logrado ¿Por qué pegarle siempre fuerte? Si le podés pegar despacio Al lado del palo Daly Blin Daly Blin George Saville Ya solo queda el portero Bueno, desde acá a mí me parece una lesión muscular Le va a pegar el balón que pasa muy cerca Te voy a decir una antigua Pasó rozando el palo Consumada la sorpresa con el silbato final de este partido El resultado menos esperado, Mario Bueno, resultado Pero aunque inesperado Lógico Por lo bien que lo hizo el equipo No, 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 no ¡Gracias!